a tu vida, así de fácil. Oye, sí, por supuesto, ya lo sabes. Jimmy, si no fuiste, tú querías decir dos cosas, dos. Una. Una, el hay que dormir. No dormir produce problemas de memoria. Para todos, sí. En especial los estudiantes que estudian toda la noche y no duermen nada, al día siguiente no van a ser capaces de dormir. Y antecipan uno más porque vamos a ver la otra semana. Y la segunda, el estrés. El estrés es el que más destruye la memoria a lo largo del tiempo. Oye, ha sido un placer, Jimmy, vamos a tener que seguir conversando. Se nos hizo cortito, profe. Se ganó el amor del mundo. Mira, estamos en la edición pública, lleno de temas que nos quedaron pendientes. Todo esto, todo esto. Señor Burati, placer. Marauco, encantado. Mari, seca. Buen fin de semana, que estén muy bien. Nos vemos el lunes, chao. Hasta el lunes, que estén bien. Buen fin de semana para todos. 4 de noviembre y terminaba abruptamente.